Bueno, y el éxodo migrante continúa rumbo a Estados Unidos, sin embargo, la gran cantidad de viajeros ya provocó crisis al norte y sur del país. Michelle Santiago nos da los detalles. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para miles de migrantes venezolanos que hoy se encuentran varados al norte de la Ciudad de México en un campamento improvisado. Terrible, hermano, terrible. ¿A qué se han enfrentado? A delincuencia, nos han robado, nos han tratado mal, nos han tratado como indigentes y no somos. Han dejado todo en sus países de origen en busca de una mejor calidad de vida. Ya no es un secreto para nadie que Venezuela sabe que tenemos un dictador y ahí no respetan las leyes y ahí uno vive con una asesobra y hasta miedo. Entonces uno busca la mejoría, uno ha estudiado para los hijos y una buena estabilidad para todos. No migran por gusto, sino por una necesidad. A diferencia de lo que pasó hace 30 años, que era un motivo económico, un motivo de oportunidades, etcétera, hoy es un motivo de inseguridad, de amenazas de grupos del crimen organizado, el riesgo a perder la vida en su lugar de origen. En la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos, la situación es más crítica. Más de 9000 personas han cruzado el río arriesgando su vida. El gobierno norteamericano desplegó un operativo con 800 soldados para evitar más cruces. La muerte está latente y suben los números. La Organización Internacional de la Migración ha documentado las muertes y desaparecidas de 686 migrantes en el marco de México en el 2022, haciendo la río de la tierra más peligrosa para los migrantes en el año pasado. La figura representa cerca de la mitad de las muertes de 1,457 migrantes y desaparecidas grabadas durante las Américas el año pasado, el más morto en el ámbito desde que el proyecto de migrantes fallecido en el 2014. Aunque se buscan mejores condiciones, México y Estados Unidos están rebasados. Llegan 6.000 a la frontera sur y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000. Entonces esto rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo o incluso Estados Unidos, la policía, el CBP Wanda, la patrulla fronteriza también rebasada. Ellos tienen capacidad para procesar 1.000 al día y si llegan 11.000 pues es muy difícil. El tema de refugiados se debe atender de la mejor manera. El tema del refugio hay que recordar eso, que es una cuestión humanitaria, un compromiso que tenemos internacionalmente. Estados Unidos también forma parte de este compromiso, pero pareciera estar en el olvido, ¿no? Eagle Pass fue declarado en emergencia por la llegada sin precedentes de migrantes. Vemos que Eagle Pass es parte del estado de Texas, ¿ok? Y en Texas tenemos un gobernador, y lo conozco al señor antes de ser gobernador, hablaban muy bonitos de los migrantes y de los latinos y que iba a buscar su voto y que no se valía como se trataba mal a los indocumentados. Y ya entrando, no hombre, cambió. Esta declaratoria de emergencia podría no concluir pronto y extenderse a otros puntos fronterizos. No solo es una cuestión social, sino también política. Nos encontramos con un grupo, por un lado, de los republicanos con el insulto, por otro lado, los demócratas prometiendo el facilitar de manera humanitaria la entrada de las personas de Venezuela, de las personas que vienen huyendo a situaciones difíciles. La Jornada Mundial del Migrante y Refugiado tuvo un lema, dejar todo atrás y encontrar un hogar, mismo que buscan miles de indocumentados quienes viajan acompañados de la incertidumbre, el miedo y la angustia de ser deportados. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group.